Tu club te necesita, asociate y seguí de cerca a las futuras estrellas de mañana con toleto y apoyo, los chicos se van a sentir más acompañados y su crecimiento será más firme y seguro, se viene Luco aguantó en el área, amagó Luco tocó por bajo Romero ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano de Alberti! Una jugada magnífica verdaderamente del número 10 de Jeremías Luco todos pensamos que iba a sacar el disparo porque ya venía emparentonado y sin embargo vio que venía Romero pidiendo pista tocando bocina por el callejón izquierdo para rematar en seco y para vencer a un Laureano Martínez que hasta el momento había sido la figura de este clásico Gonzalo Romero el que había tenido las chances para Belgrano en el inicio abre la cuenta a los 42 gana el Pirata gana Belgrano 1 a 0 Romero lo hizo y una de las cosas que tiene el fútbol tiempo y engaño tiempo para moverte para encontrar los espacios